Hola amigos, hoy quiero hablaros de las ventajas del acero barato y esto puede que a algunos os sorprenda porque cuando empezamos a indagar en el mundo de la cuchillería, a aprender un poco de aceros y de afilado, lo que buscamos es siempre cuchillos cada vez de aceros más duros, de mejores aleaciones que nos permitan un corte cada vez más fino y de herramientas cada vez más altas en las gamas que nos pueden ofrecer los fabricantes. Sin embargo, no hay que perder de vista que los cuchillos fabricados de acero barato son los que tienen dominados el mercado, son los más abundantes, los que más se venden y los que utiliza la mayor parte de la gente que utiliza un cuchillo. Esto es así por una razón y es que este tipo de acero tiene unas ventajas que lo hacen muy atractivo para la mayor parte de la gente. Un cuchillo de un acero muy duro lo que nos da es un corte muy fino con una retención de filo muy duradera y unas calidades en el corte y unas prestaciones en su utilidad muy altas. Sin embargo, esto no nos lo da gratis, nos lo da a cambio de tener que cuidarlo, de tener que mimarlo, afilarlo, mantenerlo, de tener que hacer una serie de sacrificios para tener ese corte tan bueno. ¿Qué nos da el acero barato? Justo lo contrario, no nos va a dar un corte de una gran calidad, pero nos da un acero que podemos maltratar sin que vayamos a estropear el cuchillo. Y esto para mucha gente es una ventaja muy deseada. Por un lado, el acero barato es precisamente barato, con lo cual podemos tener cuchillos a precios asequibles, a precios económicos, fáciles de cambiar en caso de que se estropeen y al alcance de cualquier bolsillo. Además tenemos cuchillos que son muy inoxidables, que nos permiten tirarlos en el fregadero, dejarlos sin atender, tenerlos mojados sin que se nos vaya a estropear el acero, poder golpearlos sin que se vayan a quebrar, sin que se vayan a romper, sí que se pueden doblar, sí que le pueden aparecer en mellas por deformación, por doblez, pero al darles un golpe no va a saltar el acero como si fuera cristal. Esto es fácil de entenderlo si imaginamos, si comparamos un vaso de cristal con un vaso de plástico. Si cogemos un vaso de plástico y lo tiramos al suelo, es mucho menos probable que se rompa que si tiramos el vaso de cristal. El vaso de cristal va a ser más frágil. Sin embargo, si cogemos un trocito de ese vaso de cristal roto, va a cortar mucho mejor que si rompemos un trozo del vaso de plástico e intentamos cortar con él. La analogía al símil es bastante aplicable a los cuchillos. Un cuchillo que se asemeje más al cristal nos va a dar un corte excelente, uno que se asemeje más al plástico va a cortar muy mal, sin embargo, el de plástico podemos abusar de él todo lo que queramos. Dicho esto, esta es la razón por la cual las principales marcas de cuchillería que encontramos en los hogares no son las que tenemos los aficionados a la cuchillería. Las principales marcas que encontramos en los hogares pueden ser Arcos, Tres Claveles, Martínez y Gascón... Todas ellas aceros muy inoxidables que se afilan muy fácil porque es un acero tan blandito que se afila prácticamente sin esfuerzo. A cambio, no les dura el filo mucho tiempo y hay que reafilarlo a menudo. Y permiten un nivel de abuso que los hace bastante resistentes en la mayoría de sitios en los que los vayamos a utilizar, tanto a nivel doméstico como a nivel de una cocina profesional para cuchillos de batalla. Dicho esto, algunos sabréis que yo a menudo me meto con Arcos y no es porque tenga nada en contra de los cuchillos. Me parecen unos cuchillos excelentes para el uso, para la cota de mercado que quieren abarcar. Cuchillos baratos, muy resistentes, lo que venimos nombrando hasta ahora. Mi problema con Arcos viene con su departamento de marketing y es que nos intentan pasar por cuchillos premium, cosas que no lo son. Nos intentan vender la aleación Nitrum como si fuera un acero premium cuando realmente es un acero de gama baja, bastante baja. Mientras que tienen unos productos parecidos a Tres Claveles y a Martínez y Gascón, nos los promocionan como si fueran algo premium para intentar darle ese halo de importancia a algo que no lo tiene. Y eso es lo que a mí no me gusta de Arcos, su publicidad, su departamento de marketing y el enfoque que hacen de sus cuchillos. Sin embargo, como cuchillos domésticos y de batalla me parecen estupendos. Y de hecho, como vemos, pues tienen desbancados a la mayoría de marcas comerciales que podamos utilizar los aficionados a la cuchillería, que ya buscamos algo un poquito más. Hablando un poquito de marcas y de fabricantes, me parece que los fabricantes alemanes de cuchillos están perdiendo cota de mercado durante las próximas décadas, lo vamos a ver más aún, porque en la cuchillería está habiendo una polarización hacia dos tipos de consumo. O cuchillos muy baratos y muy de batalla, como los que estoy nombrando en este vídeo, ya darían paso, el siguiente escalón en vez de un cuchillo intermedio sería uno de gama más alta. Mientras que en épocas pasadas estos cuchillos de gama más alta eran más difíciles de acceder y más caros, no tan accesibles a todos los bolsillos, en estas épocas pasadas sí que era interesante estos cuchillos alemanes, como podrían ser Gustov o Swilling, como cuchillos intermedios, gastar un poquito más que en un cuchillo de gama baja y tener unas prestaciones intermedias. Sin embargo, con lo que se están popularizando marcas de cuchillos como Yaxel, Toyiro y estos japoneses que están sacando piezas industriales, pero de una calidad enorme al mercado, pues con esa escasa diferencia de precio entre un alemán de gama media y un japonés de gama media alta, esto ya como reflexión un poco apartándonos del tema del vídeo, me parece que esos alemanes ya no interesan tanto, no son tan interesantes como eran antes. Que ahora, sin embargo, merece mucho más la pena dar el salto de los arcos, o de los tres claveles o de los martínez y gasón, directamente a un Toyiro, porque pagando un poquito más se consiguen unas prestaciones mucho más grandes que esos alemanes de gama media o incluso que los japoneses más populares que son los global, que ya sabéis que en mi opinión tienen un poquito de sobrecoste, cuestan, solo por la marca que tienen, cuestan unos 20-30 euros más de lo que deberían. Entonces, como opinión personal, me parece que en los próximos años vamos a ver en el mercado muchos más, bueno, en el mercado no, en los hogares de los consumidores, muchos más, sobre todo Toyiro, que es la que más fuerte está pegando, Yaxel también tiene la misma dinámica, cuchillos que sin ser de gamas altísimas dan unas prestaciones excelentes por muy poquito más dinero que lo que nos da un cuchillo de gama media. Entonces, como reflexión personal, por ya terminar el vídeo, los cuchillos de aceros baratos son muy interesantes para aquellos que no estén dispuestos a hacer un sacrificio en el uso y en el mantenimiento de la herramienta. Los aceros de gamas intermedias y los cuchillos de gamas intermedias no merecen tanto la pena por la poca diferencia de precio que tienen con los siguientes y desde luego los cuchillos industriales que están sacando al mercado, que están siendo fabulosos y a cada vez precios más bajos, son cuchillos que van a durar prácticamente toda la vida y no tienen tanta diferencia de precio con uno de gama media y la verdad es que dan muy buenos resultados. Con una piedra de afilar y un poquito de paciencia, cualquiera de estos cuchillos va a funcionar bien. Si no estáis dispuestos a hacer el sacrificio de afilar de vez en cuando, pues los cuchillos de gama baja son una muy buena opción y si os gusta un poquito este mundillo, pues los de gama alta desde luego son fabulosos, sin necesidad de irse a piezas artesanales ni a aceros exclusivos. Simplemente los aceros más habituales que utilizamos normalmente, pues el VG10, el que se quiere ir a algo un poquito más especial, pues el SG2, pues van de maravilla. Pero no olvidemos que el acero barato sigue siendo el que domina todas las cocinas y que tiene unas características muy interesantes, tanto para los usuarios que les permiten el abuso, como para las empresas que les permiten no tramitar muchas reclamaciones por cuchillos dañados o cuchillos rotos, por mal uso o abuso por parte de los que lo utilizan. Espero que os haya gustado esta pequeña reflexión, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.